Aaaaaaahhh I don't know I'm done W Aaaaaaahhh Aaaaaaaaaahhh Aaaaaaaaaah aaaaaah AAAAAAAAAAAAAAA Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaah En su corral Dej Zapateros Que opina usted del gobierno zapateros Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? ¡Ah! 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 ¡Eeeeh! Gracias por ver el video.